Hoy tienes alma de quimera Lo que más me desespera Es saber que no me quieres Y dejar que yo te quiera Hoy eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Me miras y tu mirada Se mete dentro, dentro de mi alma Te miro allí en mi mirada Está implorando mi corazón No, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Me miras y tu mirada Se mete dentro, dentro de mi alma Te miro y en mi mirada Te está implorando mi corazón Hoy eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.